La cumbia va a empezar La cumbia, la cumbia va a empezar Y los tambores van a sonar Discos El Mase Música de barrios para latinos ¡Siempre pa' arriba! Música de intro Las cosas que pasan, nena, por ser elevado Se me va el zapato a un charco por mirar de lado Pena me dará cuando a tu lado esté Todo lleno de agua del charco en que me fui Todo lleno de agua del charco en que me fui Música, música, música Discos de Mase, Nueva York Ayer me di que no soy, no, claro te ves Pues claro le di que tengo el saco al revés Es que ellos no saben que si lo llevo así No es pa' que se pure, pues elevado soy No es pa' que se dure, pues elevado soy No es pa' que se dure, pues elevado soy Música de Barrios para Gastinos El que hace los éxitos Discos de Mase en Nueva York Música de Amor Música de Amor